¿Dónde va? Ese cura solo tiene un punto vulnerable. Juan de Luz, desde que apareció ese niño en la vida del padre Cervantes... Permisito. El barco hace agua, pero no se hunde. ¿Usted también? Flota en medio de la miseria. Dígame una cosa. Si ese niño desapareciera, ¿qué? Yo creo que el cura haría cualquier cosa por recuperarlo. Y va afora. Desaparecer al niño es una muy buena idea. Solamente hay que tener muchísimo cuidado con la ley. Lo he pensado mil veces y existe una forma. ¿Sí? Doñita, ¿van a querer el postre aquí o no sirvo en la sala? Aquí, hombre. Sí. Pero cuando yo te lo indique, ahora vete. Sí, sí, sí. ¿No se te ocurra aparecer sin que yo te llame, eh? No, ven. ¿Quién? Yo. Pasa. Padre, ¿verdad que a usted sí le gusta que le damos la escuela? Claro que sí. Lo que pasa es que no debieron empezar sin avisarme. Además, no quiero llevarme a sorpresas con los inventos del hermano Cecilio porque ya... No se puede perder dinero en cosas inútiles. ¿Y cómo lo sabes? Usted siempre nos lo dice. Sí. Es verdad, hijo. Es verdad. Pero las lucecitas del hermano Cecilio son muy bonitas. Pues serán muy bonitas y a lo mejor funcionan perfectamente. Pero no tenemos dinero, hijo. Los inventos del hermano Cecilio siempre nos resultan muy costosos. Todo es regalado. No, no. No se trata únicamente de los objetos que utiliza. Son los riesgos. ¿Los riesgos? Ajá. A veces el hermano Cecilio con sus ocurrencias, pues hace cosas que son una amenaza para la comunidad. Perdóname, hijo. No te debería hablar de estas cosas. Pero no sabes el desorden que provocó con su invento de super repartidor de hojas dominicales. Y el problema en que me metí comprando la ropa que el hermano destrozó con su lavadora ultrasonica. No, no, no. Y lo que gasté en el exterminador. Porque el hermano Cecilio, con su líquido anti-bichos, nos hizo favor de atraer a todos los bichos de la región. ¿Y si esta vez no falla? Pues no tenemos ninguna seguridad. Nos estaba quedando tan bonito. Fidel escribió una pastorela y todos nos íbamos a disfrazar. Íbamos a hacer una representación de niño Jesús bien padre. Y con sus angelitos y toda la cosa. Y hay una canción que voy a cantar. Cienso San José. ¿Quieres que te la cante? A Belén, sí, sí quiero. Belén, campanas de Belén. Que los angelitos o cancan nuevas nos traen. Para Belén, para hacer a Belén no está nada mal. Por tu prudencia, que se habló de un tango sin punto final. No es cierto. Fue por la caída del mugroso aparato ese, que cayó arriba de mi brazo y casi se lo lleva. Todavía me duele. Te duele. Sí. Te duele. Te duele. Te duele. Te duele, ¿verdad? ¿Y a ti? Ay. ¿Qué? Sí me duele. Sí me duele. ¿Verdad? ¿Verdad? Te duele, te duele, te duele, te duele. Ah, jajaja. No me duele. Voy a llamar a los hermanos. El coro se va a oír muy bien la noche de Navidad. ¿Con la pastorela? No, rayito. No puede haber pastorela. Ay. Ya sé que somos pobres, pero falta tan poquito para que emprendamos todo. Y para que la hermana Cecilia termine su estrella. Ayúdame, San Reutilio. Ayúdame, San Reutilio. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, adiós. Adiós, hija. ¿Qué acaso estás de acuerdo con las locuras del hermano Cecilio? Ay, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, rayito? Estás muy pálido. No sé, ya sí me caigo. Sí. ¿Comiste bien? Sí. Vente, te ayudo. ¡Esta Navidad! Está a punto de quedarse sin la estrella de Belén por abrir tu boca y deshilo de los televisores. ¿Qué? Los hermanos. Antes de bendecir nuestros sagrados alimentos, quiero decir algo. Siéntense, por favor. Si dejo la avena hervir mucho tiempo, se deshace y... No será la primera vez, ni la última, que tomemos sopa de avena hecha puré. Sí. Es muy importante lo que tengo que decirles. Sí, pa'. Bueno, finalmente, ¿cuál va a ser el plan, doña Gertrubis? Vamos a quitarles al muchachito. Claro. Pero de una forma legal. Eso es. La solución es la adopción. Exactamente. Ya hablé a las oficinas de bienestar familiar. Económicamente, soy una cliente viable. Pero tengo un pequeño defecto. ¿Cuál defecto, mi señora bonita? ¿Yo la veo perfecta? Soy viuda. Ah. Si encuentro una pareja y demuestro un matrimonio legal, puedo lograr en horas que me entreguen a Juan de Luz en adopción. Tengo muchos contactos. Y dinero. Solo estoy buscando a un esposo. No habrá pastorela. Pero, padre, el texto está escrito, montado y ensayado. Los niños ya la conocen perfectamente. Y me gusta ser tanto, San José. Solo cantará el coro. Pero es que está intercalado, padre. El coro canta en medio de la pastorela. Que no habrá pastorela. Perdón, padre, pero es que se va a ver muy pobre. Padre, la pastorela está muy sencilla. Pero no hay dinero para la escenografía ni para el vestuario. Por sencillo que sea. Ni tampoco para completar el monstruo de estrella que el hermano Cecilio está construyendo. Eso le... Es una estrella como ninguna. Y no cuesta un centavo. Está fabricada con pura chatarra que me han regalado. Lo único que hace falta es un poco de dinero para el vestuario, es todo. Y para cambiarle el hábito del monaguillo, Oscar, digo, es que está muy viejito y roto. Tal vez eso sea lo único que vamos a adquirir. Un hábito nuevo para el monaguillo. ¿Puedo ir a decirle? Después de que comas tu sopa. No tengo hambre. ¿Qué le pasa al rayito? Eso justamente. Juan de Luz es un rayo. Como Flash Gordon. Yo creo que ya no quiere comer más avena. Está creciendo. Ah, muchas gracias, señora. Qué amable. Gracias, gracias. Con permiso. Quédese otro ratito. Ay, doña Gertrudis, no puedo. Mire, su compañía es muy agradable, pero tengo que pasar a cobrarle uno de los locatarios del mercado. Ya sabe, son las fiestas y se lo van a gastar y luego no nos pagan. De cualquier forma, quiero que sepa algo. ¿Algo? ¿Como de qué o qué? De lo que acabo de comentarle durante la comida. Ah, claro. Es muy buena idea eso de recuperar el terreno del seminario. Claro, claro. O la de conseguir un esposo para la adopción de Juan de Luz. Esa también es buenísima idea, claro, claro, claro. ¿Qué tal si regresa en la tarde? Me encantaría, señora, pero no creo poder. De verdad. Mi licenciado, si usted acepta casarse conmigo únicamente para que pueda adoptar legalmente a Juan de Luz, lo hago socio del negocio. Cincuenta y cincuenta. No es necesario que me conteste ahora. Piénselo, piénselo. Si se tarde mucho, con los millones que ofrezco, con seguridad encontraré un candidato en un abrir y cerrar de ojos. Eso que ni qué, doña Gertrudis, claro. Chao. Chaito. Ah, hijos, acuérdense que cuando regrese voy a revisar cuadernos. Pero queremos ir a foro. No, 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 no. ¿Qué pasó, Aldo? Primero es la escuela. Florencio, por favor. Esthercita de mi vida, de eso ya hablamos. Faltan muy pocos días para que termine el año y salgamos de vacaciones todos. Quiero que estén muy concentrados, por favor, ¿eh? Además, yo voy a ser uno de los santos reyes. Y yo también. Y yo un ángel de la Anunciación. Y además, otro de los santos reyes. Ah, bueno. Pues avísenle a Abel que los reemplace. Sí. ¿Cómo que? No se me quejen. Ni siquiera quiero que estemos aquí para esos festejos. ¿Qué creen? Hice reservaciones para que pasemos Navidades y Ayano Nuevo en la playa. Bueno, a ver, no se me enoje. Me voy a lavar los dientes. Chiquillos. Yo quiero volar. Ah, vale, mami. Yo también quiero estar en la pastorela. Bueno, está bien, amores. Voy a ver qué podemos hacer. ¿Ah? No, no, no. ¿Este modelito casado con la vieja esta? ¿Qué pasó? No, no, no. Este negocio se me está complicando muchísimo. ¿Yo? ¿Yo? ¿Casado con la vieja? ¿O sí? Es que es buen negocio. Es buen negocio. No tengo ganas de hacer nada. Me gustaría que regresara mi papá. Ya, ya está abierto. Hola. Hola. ¿Ya tienes hábito nuevo para las fiestas? No me importa. ¿Por qué? Pues, por lo mismo que te pasa a ti. ¿Te hace falta tu papá? Ajá. No me gusta tener una familia sin que no esté él. Pero tú por lo menos tienes a tu mamá, a la tía Fá, a Carmelita, a todos ellos. Y yo en cambio... Lo mismo del año pasado, y del anterior, y del otro. ¿Qué no tienen otro tema? No. Mejor vamos con Aldo, Vicky y Lupita. El padre Cervantes dijo que ya no habrá pastorela. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Qué vamos a hacer? Pues conseguirlo. Vente, vamos. ¡Carina! ¡Carina! ¡No puedo salir! ¡El padre Cervantes me va a comprar el hábito de monaguilla Oscar! ¡Y lo demás! ¡Para la pastolera no hay dinero! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bajas! ¡Porque necesitamos a Reutilio nos va a ayudar! ¿Losque, me caso o no me caso? No, no, ¿verdad? ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso? No, no me caso. ¿Me conviene o no me conviene? Sí, sí me conviene. ¿Me hago rico? ¿No? Ah, qué fácil. ¿Me hago rico o no me hago rico? No, sí me hago rico. Necesitamos suplicar la venta del pollo. Yo tengo ganas de traer pavo, hermana. No es negocio, ya viste el año pasado. Pero no para venderlo crudo. Yo digo que hay que dar el servicio completo. ¿Preparados? Claro, rellenos con su salsita agridulce. Mira, chance y hasta me lanzo con los romeritos. Pues fíjate que es muy buena idea. Buenas, buenas. ¿Qué buenos pollos? ¿Qué quiere? Pues platicar con usted. Yo no tengo nada que hablar con usted. Este puesto es mío. Ya terminé de pagarlo el año pasado. Y gracias a Dios, me libré de cuentas con doña Gertrudis. Me da mucho gusto eso, pero no vine a eso precisamente. Vine a preguntarle por su escuela de baile. Estoy enterado de que funciona en una de las accesorias de aquí del mercado. Sí, y tampoco es de doña Gertrudis. También lo sé perfectamente. ¿Y qué es de José Niño? ¿Y entonces? Pues lo que pasa es que quiero ser su alumno. Estamos viendo cómo conseguir el dinero para terminar la estrella, para las lucesitas del hermano Cecilio, para la pastorela, para todo eso. Sí, pero el padre Cervantes es muy estricto. Dijo que le compraría el hábito y algo es algo. Bueno, eso sí. Porque se necesita urgente Navidad y todo el año. Sí, porque algo es algo. ¿Y los disfraces para la pastorela? Mi mamá me va a hacer el mío. Y mi tía Fá me compra el mío. ¿Ustedes podrán decirle a su papá que nos ayude con lo que falta para la pastorela? ¿Qué dicen? Mi papá no puede enterarse ni siquiera de que hoy estuvimos aquí. ¿Por? ¡Ya sé! Tenemos que quedar bien con el padre Cervantes. Sí. Muéstrale la estrella. No, eso ni loco. Sería lo último que haría. ¿Y si lo visita un ángel? Habría que inventar la forma. Mejor vamos a hablar con él. No, 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 no. Tengo la solución en la mano. No, 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 no. Me tiene que seguir. Mi marido no tiene idea de lo que hemos hecho mis hijos y yo. Ay, hermano, pero era la única forma de participar en el coro y en la pastorela. Además, los niños están felices. Pero nunca debió permitir que ellos la convencieran de faltar a la escuela. Bueno, sobre todo es que no ha sido solo hoy. Ha venido ocurriendo en los últimos días. Eso estuvo muy mal, Esther. Don Florencio debe enterarse. Sí. Mamá. 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 ¡Gracias!